¡Qué bonita vista! ¡Mira! Chicos, quien me escriba cada vez Hola, princesa Ahora no parezco a ninguna princesa Parezco una... algo gordo En serio Yo soy como un astronauta La ropa muy ridícula Y muy incómoda Pero cuando tienes miedo Que las abejas te van a picar Pones toda la ropa que puedes encontrar Así que estoy de moda Hola, amigos Yo me vestí en esa manera Mira, porque estoy en un lugar Que como siempre, no recuerdo cómo se llama Voy a escribir aquí después Pero mira, muchas abejas Acercamos un poquito Para mirar las casas de las abejas ¿Verdad que me da un poquito de miedo? Mira, esta casa ¡Qué muchas abejas! Mira Trabajan Esta casa también Bueno, aquí cerca hay La carretera con los coches Pero espero que ustedes me puedan escuchar Porque vamos Vamos a buscar Las flores más preciosas del mundo Una abeja Sí Bello Todo, todo es bello Mira Todavía no crecen Todavía no crecen a todos Solo empiezan a crecer Pero mira Que lindura En serio Me encanta Sí, amigos Es pura maravilla Como me gusta Ya Qué crees Cómo te sientes Te gusta crecer aquí A mí me gusta Vamos a abrazarnos Bueno, amigos Creo que ya encontré El lugar que buscaba Y mira Está aquí El punto Donde yo Quiero ir La verdad que no sé Pero vamos a probar a ir Por aquí Me dijeron Que Que puedo mirar Mucho más cerca Desde el cosechador Que estas Me esperan Para Mostrar Todo, todo, todo Todo su Todo su trabajo Por dentro Estando en cosechador Así que vamos Bueno No saben, amigos Qué calor Creo que es 40 grados Pero no puedo sacar esto Porque hay muchas Molestosas cosas Bueno, estas moscas Malditas Creo que están mis videos En todos lados La verdad que es primera vez Cuando estoy en el campo Mirando cómo funciona Una cosechadora Increíble En serio En serio Me da un poco miedo Esta máquina Me da un poco miedo Esta máquina Está aquí Amigos, les muestro Donde está el trigo Está aquí Mi No 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 Me No ¡Gracias! 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 Amigos, muchas gracias por ver este video. Por favor, no olvides regalarme su like, suscríbete a mi canal, déjate algún comentario y, como siempre, les mando un besoto gigantesco desde Rusia. Y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos. ¡Chao!